Bueno señores amantes de las 200 y a las de T200, opinen de este caramelo, la JR, la 5, ahí está, Junior Valencia, de T200 totalmente restaurada por el parcero, esta moto era azul y ya es blanca, vean ahí como se ve, buen piloto de Junior Valencia, como ven esa motico, me gusta este guardabarro, este conjunto de tapas, con lo que es el tablero y el guardabarro pega muy bien. Con la calquita del Vite, freno de disco de 300 milímetros, vean esa vaina, mordaza de doble pistón, dirección ProTyper, líneas blindadas de Ranceland, aceleradorcito en aluminio de cuarta, apenas para estas motos, buen frenado, buena pintura, todo eso es en aerografía, como lo pueden ver, Motopine, está excelente esta motocicleta. Su suspensión trasera, tijera pintada de rojo, la recámara es CDP, apenas para estas motocicletas, el motor se ve muy bien, muy buen estado, vean este caramelo. Vean la cola, vean la parte trasera, llantita en goma, sprocket o catalina, como ustedes lo conozcan, en dur aluminio, como lo pueden ver, como está su deltica, vean, su deltica esta moto. Vean, vean su carburador, carburador de competencia, no, y esa esta moto, opinen ustedes pues, como les parece, como ven esta motico, por ahí les voy a dejar un video en esta categoría, parceros, la buena pues, ahí está Mataloto y este caramelo, de T200, hermosa. ¿Quién va a usar esta moto? ¿Quién va a usar esta moto?